Hola, me llamo Francisca y hoy les voy a mostrar cómo hacer este lindo portabelas empleando canicas de vidrio. Comencemos. Necesitan un CD, una pistola termoencoladora, una vela y unas 150 canicas o bolitas de vidrio del color que prefiera. Primero hay que pegar las canicas en el borde exterior del CD hasta completar la circunferencia. Asegúrense de aplicar pegamento también a las canicas para que queden fijas y estables. Una vez acabada la primera fila, continúen con la segunda intercalando las canicas en el espacio de las bolitas inferiores. El pegamento caliente endurece muy rápido, por eso presten atención al colocar las canicas. Ya pueden ir haciéndose una idea de cómo quedará al final. Pueden pegar tantas filas como deseen. Yo hice 7 hileras en total. Mi portabelas ya está listo. Ahora retiren los hilos de pegamento que cuelgan por fuera. Coloquen una velita dentro y préndala. Y ahora a disfrutar de la luz.